Pero atención lo que dice esta noticia, dice que The Economist, dos puntos, Estados Unidos ofreció a Maduro lo que quiera si acepta la derrota. Atención esta noticia. Estados Unidos le ofrece en estos instantes lo que quiera a Maduro si directamente dice que ha perdido las elecciones, que es lo que ha pasado. Señora Mabel Petit, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches Jesús, un gran saludo desde acá, en Nueva York. Bueno, esto es algo muy importante desde el punto de vista que Estados Unidos está dispuesto a dar un paso de gigantes y le ofrece todo lo que quiera a Maduro para que reconozca que ha pedido las elecciones. Mira, esa es una información que no fue confirmada por el gobierno de los Estados Unidos ni por el Departamento de Estado. De hecho, ellos señalaron en el día de hoy y reiteraron la misma información que dieron ayer, es decir, que entregan tanto a México como a Brasil y a Colombia los mecanismos de diálogo y ellos van a apoyarlos a través de estos tres países. Estos tres países, a su vez, sacaron hoy una información en la que ofrecen todas las diligencias para apoyar desde el punto de vista del diálogo y de la institución al gobierno de Venezuela, y esas son las palabras que utilizan, para que se presenten las actas, el 100%, que todavía no las tienen, y así verificarlas a través de un órgano independiente del gobierno y de la oposición. Y también están hablando, estamos refiriéndonos a Lula da Silva, Andrés Manuel López Obrador y a Gustavo Petro, de un proceso en el que se va a conversar. Por tanto, el gobierno de los Estados Unidos no ha ofrecido esos incentivos. Quien sí habló y dijo que tenían la presentación de un proyecto de negociación fue María Corina Machado, en una rueda de prensa que dio a los periodistas de México. Ella señaló que había cuatro puntos para la negociación. Uno, la aceptación por parte del régimen de que Mundo González Urrutia fue el que ganó el 28. Número dos, que el pueblo venezolano esté presente en esa negociación. Número tres, una cantidad de incentivos, no por parte de los Estados Unidos, sino en Venezuela. Y, por supuesto, que lo otro era que se está proponiendo que no vaya a haber persecución. Es decir, que no haya justicia para todos los criminales que están envueltos en este tipo de opciones, incluyendo el cartel de los soles, etc. Por eso creo que es muy importante entender que hay muchas informaciones falsas que están corriendo. Nosotros cuando vimos esa publicación... Bueno, esto lo ha publicado The Economist. Sí, The Economist, que está llevando a cabo una narrativa que se parece mucho a las otras. Pero fíjate que inmediatamente el gobierno de los Estados Unidos aclaró que no había ningún tipo de negociación planteada y que todo estaba en función de Brasil, Colombia y México. Y de inmediato se publicó el comunicado de los tres países anunciando todo el proceso que se está dando. Y, por supuesto, que están pidiendo que sea un órgano independiente el que revise esas actas. Con lo cual, pues, el régimen venezolano también ha ganado más tiempo. Al respecto, en estos momentos, todas las informaciones que tenemos es que no hay manifestaciones de calle al día de hoy. Lo que sí se mantiene es la persecución del régimen, de la policía política, en contra de los opositores y de los periodistas. Hay cuatro periodistas que han sido acusados por el régimen de delitos de terrorismo. Todos las personas que están presas, que de acuerdo al mismo régimen son 2.000 personas, van a ser juzgadas por delitos de terrorismo y van a ser enviadas a unas cárceles que tienen una simbología muy particular en la mente de los venezolanos porque de allí salieron los famosos tren de Aragua y tren de Tocuyito. Son cárceles que estaban supuestamente siendo remodeladas, pero que van a albergar a todas las personas que participaron en el proceso que el régimen dice es rebeldía y terrorismo. Así que las cosas están muy diferentes a lo que dice la nota de Economist.